Con éxito se llevó a cabo la primera versión del concurso Boca Chef, una iniciativa de la Cámara de Comercio con el apoyo de la Corte Casa de Carnes en el marco de la Estrategia Renacer de los Yariguíes. Una actividad, la denominamos Boca Chef, se hace en el marco de la Estrategia de Renacer de los Yariguíes, que es la principal apuesta de la Cámara de Comercio en materia de turismo. Entonces lo que estamos tratando de hacer con estas actividades es rescatar y resaltar toda la cultura gastronómica ribereña. Este tipo de eventos lo que beneficia es a que nosotros los que trabajamos en gastronomía nos reinventemos, innovemos, escuchar masterclass de chefs que van y participan en Francia, en otro tipo de países que compiten en Copas Mundos de Gastronomía. Este evento contó con la participación de tres jurados calificadores, chefs reconocidos a nivel nacional e internacional. La experiencia que vivimos en Barranca Bermeja, en Boca Chef 2022, fue una experiencia muy agradable, mucho nivel por parte de todos los empresarios, restaurantes y las personas que vinieron a competir. Excelente, gracias por la invitación acá, una experiencia muy bonita, ver el talento local acá en Barranca Bermeja y unos berracos para hacer pescado. Yo creo que ha sido uno de los eventos, pues me pareció a mí demasiado exitoso, la gastronomía de Barranca Bermeja es espectacular, la gente, el tesón de las personas, la humanidad que tiene en esta ciudad, me voy encantado y vuelvo, vuelvo por ese bocachico. Este evento también contó con la participación de más de 80 personas que hicieron parte de la conferencia a cargo de los chefs invitados. 16 cocineros participaron para presentar la mejor preparación de bocachico ribereño, con una limitada despensa y solo cuatro fueron los finalistas de esta reñida competencia gastronómica. Agradecimiento a la Cámara de Comercio primero que todo, a José que hace también parte de este gran evento, traer eventos a Barranca, ayudan a que Barranca se mueva, la economía de Barranca se mueva. Con este tipo de actividades se busca resaltar la gastronomía ribereña y fortalecer las competencias de los emprendedores del sector gastronómico del distrito.